Hoy, 22 de julio del año 2020, informamos a la opinión pública acerca de la condición de salud de los funcionarios de la Alcaldía de Manizales en lo relacionado con la COVID-19. En este momento hemos identificado solo un funcionario positivo para la COVID-19, persona que se encuentra en este momento aislada cumpliendo su cuarentena, hoy termina su día 14 de cuarentena. En este caso, estamos hablando de una persona con una sintomatología leve que da lugar a un cerco epidemiológico para identificar cualquier contacto estrecho de orden laboral que se hubiera podido producir al interior de la Alcaldía de Manizales. Hay varios tipos de aislamiento en este momento que afectan al personal de la Alcaldía de Manizales, unos por su propia condición de hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras enfermedades que se convierten en condiciones de riesgo para las personas que finalmente puedan exponerse al coronavirus. Un segundo grupo corresponde a las personas que de alguna manera tienen sintomatología gripal o de otro orden y un tercer grupo corresponde a los que han sido identificados en el cerco epidemiológico del caso que acabamos de mencionar. De igual manera informamos que al interior de las entidades municipales hemos detectado dos casos positivos en Asba Salud, un caso positivo como vigilante en la portería del Hospital San Isidro, que dieron lugar efectivamente a los respectivos cercos epidemiológicos buscando que no tengamos conglomerados. Conglomerados. Conglomerado es cuando encontramos más de dos casos en el mismo sitio con un periodo de tiempo más o menos cercano entre uno y otro que indiquen que puede haber una relación de causa-efecto frente a la exposición al coronavirus. Reiteramos, la ciudad va a estar expuesta a este tipo de situaciones porque estamos acelerando el número de casos. Cualquier institución pública o privada muy seguramente tendrá conglomerados. Lo importante es identificarlos oportunamente y generar los aislamientos respectivos. Reiteramos nuestro compromiso de informar oportunamente para neutralizar rumores, pero efectivamente para garantizar aislamientos oportunos que impidan que haya una transmisión viral muy violenta. Muchas gracias y quedamos solicitando que haya caso omiso a cualquier rumor que se genere y que por favor atendamos la información oficial que expide la alcaldía de Manizales.